Música Preparador físico, respetado, calificado y querido. Su profesión lo llevó por el mundo, Argentina, Brasil, Ecuador y el exótico mundo árabe. Comenzó profesionalmente en Peñarol y hoy está de vuelta. El profesor Alejandro Valenzuela es quien abre hoy la caja negra. Bueno, profe, ¿cuántos años de residencia en Durazno? Bueno, yo nací en Durazno y viví hasta el año 82 que me vine a estudiar Educación Física a Montevideo. Después que me recibí jugué en Cerro, Sudamérica y no volví a Durazno. Tengo mis familiares, hermanos y voy cada tanto. Y el sueño estaba claro, la idea, la vocación definida desde joven. Sí. A veces cuesta, ¿no? Orientarse a hacer foco. Ya en la escuela yo decía que iba a ser profesor, que son físicas. Profesor más no jugador, jugador y profesor. No hay que mentir, yo creo que soñaba con ser futbolista. Vivía con la pelota, vivía con la pelota, incluso en la cama, vivía con la pelota. Pero después, una vez vine a probarme a Nacional, recomendado por Carrasco, un técnico que tuvo Carrasco en Ñandutí, Durazno. Y yo estaba estudiando ya Educación Física, segundo año. Y entré a mirar, con los aspirantes anduve bien. Pero cuando jugué después con los jugadores de mi edad y miraba al puro Beninca y decía, es mucho más jugar que yo. Y no me animé. ¿Siguié estudiando Educación Física? Sí, sí. ¿Y jugaba de qué profesor? De 10, suelto enganche, más bien en tierra de nadie, que andaba suelto ahí. Livianito, pero de buen manejo, ¿no? Sí, sí, saltaba bien. ¿Saltaba qué? ¿Saltaba las patadas o saltaba la cabeza? Las dos cosas, las dos cosas. Sí, sí. ¿Y cómo va a dar Atlanta Junior? Atlanta de Pando, que es una institución que me dejó marcado porque yo, año 87, jugué en Sudamérica. Y comencé a trabajar en la Escuela de Aeronáutica con Proceso de Educación Física en Pando. Y entro a hacer una suplencia, un profesor que, en el Liceo de Pando, un profesor que se lesionó, hice una suplencia, tuve suerte de que estuve en pesión. Entonces, el otro año ya me metí en secundaria y elegí obra en Pando, año 88. Ahí ya para el 88. Y ahí entonces, empiezo a jugar en Atlanta de Pando, era jugador físico y jugador de la Atlanta de Pando. Doble función, como jugador y como jugador físico. Qué bárbaro. Sí. Deba a pocos casos. Sí. Y ahí ya jugamos, año 89, en Atlanta de Pando. El año 90 me voy a jugar a Rocha, al Deportivo de La Paloma. Y en 91 regresé a Atlanta de Pando. ¿Fue campeón? Sí, campeón. Campeón en Atlanta. Después de 13 años, dos veces campeón en el 89 y 91, la verdad. Fue seleccionado, ¿no? Departamental. Sí. Jugué en la selección de Canona del Este, con Luis Romero, en Canona del Este. Y después yo también, en el año 89, que fue el mejor año de mi carrera como Atlanta, campeón. Había salido mejor jugador, había salido goleador del campeonato. Yo renuncio como jugador y me voy a trabajar como jugador físico en la selección de La Valleja. Con Oscar Paglia, un técnico aquel, aprendí mucho con él. A ver, dos cosas. Sí. El primero, con Luis Romero, el Lucho Romero. Lucho Romero. ¿Ah, sí? Juega en Juventud Unida. ¿Y usted se la servía a Lucho? Sí, yo se la servía, sí. Sí. Primer partido, yo el gol. Y como Luis salió corriendo, pensaban que había sido Luis, le habían dado la prensa para Luis. Sí, yo siempre hacía un gol, hacía una pirueta, un salto mortal. Y bueno, pero andábamos bien con Luis. Sí, sí. Y lo otro me resulta muy interesante, porque en ese momento, demostrando buenas condiciones. Yo desde el año 88, como jugador al otro año 89. Eso. Pero destacándose como futbolista, ¿no? Tomar la decisión de me voy como preparador físico. Sí, yo ya ese año... ¿Pero qué pesaría la vocación? Sí. Yo ya fui docente a los técnicos de Pando, en la materia de entrenamiento. Y Oscar Paglia era el que editaba entrenamiento. Ah. Entonces yo tenía mucha admiración por él. Y cuando le ofrecen la sesión de la Valleja, yo honestamente, fue mi mejor año como futbolista. Yo no fui de hacer muchos goles. Y ese año había hecho 16 goles. Pero opté por ir con él, como culpado el físico. La verdad no me arrepiento. ¿Y dar ese paso costó? Sí, costó. Porque era dejar, ¿no? Sí. Era tomar y dejar. Quiera o no, uno en el fondo tenía la esperanza, es decir, ando bien en la selección de Canola del Este y capaz que regresaba nuevamente a Montevideo. Pero honestamente, hoy no me arrepiento de lo que hice. Y lo de Montevideo no prosperó, ¿por qué? Como jugador, digo. Y bueno, yo en Sudamérica... Más allá de la revista Beninca, que andaba bien, ¿no? Sí, yo eso fue y seguí estudiando. Para parte de Educación Física teníamos de mañana y de tarde. Entonces tenía que dejar materia. Hacer Educación Física en dos años, un año. Entonces yo sabía el sacrificio que hacían mis padres en Durazno. Yo vivía acá, incluso vivía en el hogar de Educación Física, en la casa de un tío, en una pensión, comía en el comedor estudiantil. Entonces... Y yo veía que el otro era mejor jugador que yo. Digo, ¿será que valía la pena? Y bueno, usted por no... Y después que me recibí de... Que terminé la carrera de profesor, me voy a aprobar a Cerro. Juego en Cerro. Incluso debuté en Primera y todo. Ah, ¿se voy a debutar? Sí, con Mario Patrón, tú el padre de Pato Aguilera. Salimos... No conocí el Estadio Centenario y salimos campeón en el campeonato de presentación que hubo en el año 86 con Cerro. Con Cerro en el Centenario. ¿En el Centenario? Era un campeonato de 15 minutos y Cerro salió campeón y bueno, yo conocí el Centenario y dame la vuelta olímpica por adentro. ¡Qué barba! Sí. Y bueno, al otro año 87 me voy a jugar a Sudamérica en la B. Ahí recuerdo estaba Favaro, Juan Tejera, el técnico hoy de Racing. Y no ascendimos, hicimos buena campaña, no ascendimos, Barindel era el técnico. Y bueno... ¡Qué buenos técnicos, eh! Y en el otro año 88 dudaba si seguía Sudamérica o ya estaba trabajando en Pando y me servía más lo económico de ser físico de Pando, me pagaban por jugar también y hacía que la Atlanta de Pando. Y bueno, y ahí vino la toma de decisiones, porque en definitiva esta historia para cada uno de nosotros de estar decidiendo, decidiendo y decidiendo permanentemente. ¿Y cómo surge la vinculación con Peñarol? Con Peñarol, el año 91, Oscar Paglia, el mismo técnico que trabajó en la Valleja... ¿Cuánto tuvo que ver ese hombre? ¿Cuánto tuvo que ver? Yo voy a estar eternamente agradecido con él. Me lleva a Peñarol, el técnico de la cuarta. Ese año Peñarol estaba Menotti, Menotti como estaba con Ponzini, Ponzini no era profesor de educación física. La Asociación de Pando Físico le dice que no... Menotti inteligente dice, no, nosotros supervisamos hasta la cuarta, me hacían a ir a mí de tarde, por si a veces había que ayudar. Pero es mentira, era para justificar que ahí está el profesor. Yo nunca hice nada, nunca... Siempre fueron Capa, Menotti y Ponzini. Pero yo me deleitaba mirando y escuchando Menotti, que era... Entonces, cuando se va Menotti, como Menotti decía que supervisaba hasta la cuarta, Oscar Paglia pone el cargo de posición y se lo aceptan. Pero Oscar Paglia le dice, la condición que yo tengo es que yo me tengo que quedar. Que les trajo un Ponzini físico para la primera, no para la cuarta. Y me pidió que me quedaran, que el técnico que venga tenía que aceptar que... Y entonces continúe en Peñarol. Gracias a él me lleva Oscar Paglia y él se va y él quiere que yo me quede. A ver, ahí se da una situación muy peculiar, ¿no? La vinculación en principio es en juveniles ahí, ¿no? En juveniles, en la cuarta. Cuarta. Y a Peñarol viene Petrovic. Petrovic, yo estoy trabajando con Fossati en cuarta 91, o sea, también arranca el 92. Enero hicimos aspirantes digitados, armamos el plantel, éramos cuarta y quinta. Todo febrero trabajamos. Y el 5 de marzo llega Petrovic a Peñarol. El último campeón de Europa con Estrella Roja. Habían dos profesores en la primera división. Él entró un viernes, el sábado tenía el libre, va a ver las acacias. Yo no estuve con él, me contó Máspoli y Fossati después que terminé el entrenamiento y me comunican. El lunes comenzás a trabajar en el primero con Petrovic. ¿Te imaginas, Mario, que no dormí esos dos días? Sí, y ahí nada menos que becado con el técnico campeón de Europa. Ah, ¿será un posgrado? Un posgrado. ¿Cómo eligió Petrovic? No sé. ¿Su opinión tiene que haber pesado? Yo creo que tengo que estar agradecido, no sé si Fossati y a Don Roque. O Roque dice que dijo, no, yo voy a trabajar con ese. Después decían que quería un profísico joven que corriera a la par de los jugadores. Yo no corría, yo controlaba, pero si quería que corriera, corría si era joven. Y bueno, la verdad, 105 días extraordinarios con un técnico extremadamente capaz. ¿105 días contados? Sí, todo. Una experiencia extraordinaria. ¿Esos libros qué eran, los mencionados, estaban en su idioma? En su idioma, sí. ¿Y entonces? Y me costaba. Después sacaba palabras que traía brisinha, snaga, utakmica. ¿Pero ya la buscaba? Sí, lo que decía más, mucha repetía y él me decía. Fútbol, fuerza, velocidad. Y después también los trabajos de él, de la estrella roja. ¿Cuál fue la enseñanza mayor? ¿En trabajo, un método? Sí, la metodología de él era, los espacios reducidos no se usaban acá. Ya ahí comenzamos, trabajo uno contra uno, cuatro calles, arco a 30 metros, espacios reducidos. Eran todos trabajos en espacios reducidos. No hacíamos el fútbol semanal que se acostumbraba. ¿No? No. Yo creo que era un adelantado. Y sí, estamos hablando de trabajos orientados en la búsqueda de lo que hoy es tendencia, de intensidad y justamente ese trabajo en sectores reducidos que habilitan la toma de decisiones rápidas. Sí. Yo creo que muchos de los jugadores lo recuerdan, Diego Aguirre, Carlos Sánchez, hoy hablando con Ferro también, con Oscar Ferro que era el golero. ¿Y qué pasó? ¿No supimos valorar? ¿Se lo comió el ambiente? Él cobró un mes solo. Yo hablaba mucho con él, yo incluso conocí a la señor en la familia, él había traído el auto. Pero también la guerra de, en ese momento, porque a veces me decían la televisión y yo a veces no distinguía bien lo que era Serbia, Bosnia. Y él tenía familiares, tenía hasta un hotel que se le habían volado y hermanos tenía, solamente sus señores, sus hijos tenían en Barcelona. Y se da un hecho muy peculiar que él desaparece, ¿no? Sí, él desaparece. Ese mismo, el día anterior, ese viernes, me hace ir a Pando a sacar una foto carné. Cuando regresamos me dice, Alejandro, tú muy inteligente, pero yo no estar mucho tiempo acá. Yo no le dije nada, así de... De hecho, lleve meses y un día se va porque... Y ese día dejamos el equipo, al otro día íbamos a hacer fútbol contra la tercera, sábado de mañana. Y ella dejó el equipo armado, línea de tres. Ese fin de semana no jugábamos nosotros. Fue la semana posterior al clásico de la cadenita de Carlos Sánchez con 0 a 0, con Deli Valdé. Y ese sábado no llegaba, no llegaba, lo llamamos a la casa, no atendía. Hicimos fútbol igual, estaba Walter Olivera en la tercera. Y después ya de tarde, ya se sentía que no estaba, se había ido. O sea, que se fue... Sí. ¿Cómo llegó? Sí. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Y eso de ir a sacar la foto y el mensaje, de alguna manera, viendo los acontecimientos, era toda una señal, ¿no? Una señal. Yo no soy muy observador, no... Me regaló un equipo deportivo ese día para tú, Alejandro. Pero yo, gracias, pero no lo mandé a chicar después porque era un poco más grande que yo. Quedó en el recuerdo aquel día en el Paladino, cuando ustedes hacen el calentamiento en la ruta, ¿no? En la ruta. Catástrofa, que decía. Calentamos en la vereda, es real. Pero ojo que Petrovic se ataba al medio, a la circunstancia. Hizo un gol Peñarol Sergio Martínez, lo que hizo Euler Correa. Lo llamó, lo puso y lo puso de cinco tapones, era un zaguero, y sacarle al estadio. O sea que era también guerrero. Yugoslavia en ese momento también era un fútbol... Ya Menotti, cuando fue el año anterior a la cancha, progresó. Menotti le dice a los jugadores, ustedes son los culpables. El jugador de Peñarol acá no puede jugar, que gane los puntos. Que gane los puntos, Peñarol acá no puede venir a jugar. Ya Menotti jerarquizaba, le daba una... Él se adaptaba. Se adaptaba, sí. Me viene a la cabeza. En uno de los libros dedicados a Guardiola se habla de una especie de figura muy gráfica, ilustrativa, de sangre en la boca, asociando a los deportistas de los Balcanes con esa condición de que los golpea, man a la lona, pero nunca los den por vencidos porque siempre tienen una respuesta, ¿no? Y este hombre la tenía, se adaptaba. Se adaptaba, sí. Igual en medio lo terminó superando, ¿no? Sí, sí. Él me decía, a veces veníamos en el auto y me decía, garra charruga, decía, eso es garra charruga. Un auto del año 30, decía, no puede ser, me decía. Lo mejor mecánico del mundo son los uruguayos. Ahora, profe, haber llegado a Peñarol, haber llegado a la primera de Peñarol, ¿puede cumplir con algún desafío planteado, con algún sueño de joven? Sí, yo siempre soñaba que un día llegara a dirigir. Sí. Y yo me voy mal, me voy perdedor de Peñarol. Año 92, después yo tengo la suerte de seguir con Roque Máspoli, hacer una gira, no tenía ni pasaporte, hacer toda una gira por España e Italia. Pero yo me voy perdedor de Peñarol y el año 96, cuando regresemos, tenía una presión impresionante. Era como que el culpable era yo si no ganábamos el campeonato. Pero autoimpuesta. Sí, autoimpuesta, autoimpuesta. Extremadamente competitivo, una forma de decir, yo no me puedo ir a Peñarol perdedor, no puedo. Y es una cosa ilógica también, pero autoimpuesta. Y bueno, y después también le dije a mi señora, yo empecé en Peñarol en Penedición y voy a terminar en Peñarol. También dije que me iba a retirar joven. Qué acuerda, no apurismo, qué pasó. Pero también disfruto de las cosas, disfruto de dar clases, disfruto de compartir, de salir con mi señora, que fue una carrera sin parar casi. Claro. Ellos, tanto mi señora y mi hijo adaptándose a mí, ella siendo a veces de madre y padre, y para no crearme el problema a mí, para que yo tenga la cabeza en mi profesión. Que sostén ese. Entonces yo fracasé como padre y compañero de mi hijo. Entonces, eso es lo que capaz que cambiaría. No, pero también me parece que hay un tema ahí de vuelta, retroalimentación, ¿no? Porque ahí, por algo ellos impulsaron el sueño de esa manera. Es demasiado severo plantearse como fracaso. Sí, sí. Mi señora, para no crearme un problema a mí, para no quedar preocupada con tu padre que está tan lejos. Ella era la que solucionaba todo acá y mantenía, cuidaba al hijo y tenía todo. Y yo, en mi carrera. Entonces a veces, capaz que fui un poco egoísta en ese sentido. Y bueno, son cosas que a veces uno cambiaría. Y trato de decirle a los profes, a los jugadores que tengo, que denle un poco más de tiempo a sus hijos, ser querido. Y yo a veces por planificar, hacer esto, aquello, sí, no escuchaba. Y no ponía, estaba enfocado en mi carrera. Y a veces hay que poner una balanza. Si bien tuviste ese éxito en este lado, a lo mejor a veces es importante también esos momentos que... Pero es sensata, esa mirada por el retrovisor parece muy sensata. Propongo una breve pausa, profe, ¿la seguimos? Sí. Bueno, un poquito de trabajo, de método, ya que estamos, aprovechamos la oportunidad. El profe Alejandro Valenzuela nos acompaña, abrimos la caja negra aquí en el Parque Rivera. Bueno, profe, en fútbol es muy difícil encontrar el camino de medio. Porque hemos pasado de clavarle la uña a la pelota y dejarla negra a sacar sistemáticamente toda la pelota jugada y al pie del fondo. Y no se transita por el camino intermedio. En la preparación física es similar, porque de repente uno tiene la imagen mirando atrás de los trabajos en las dunas o las corridas de ternas por los canteros. De venir a Italia, bueno, el rugby y hoy en día cada vez menos fuerza y potencia, cada vez más pelota. ¿Cuál es el punto justo? Qué buena pregunta, Mario. Primero, en el fútbol nunca se llega, siempre se está llegando. Antes, el maestro, el profe llegaba al saber antes que los alumnos y nosotros le volcábamos. Hoy con internet, con metodología, los jugadores a veces llegan antes que nosotros a metodologías nuevas. Cuando yo estaba en la selección de Uruguay, venían jugadores de Alemania, de Italia, y hacemos esto, profe, conoce esta banda, conoce esto. No, la verdad que no. Y máquina, y le decía la verdad que no. Y metía en internet, estudiaba, lo probaba yo. Yo soy de probar el ejercicio, veo, analizarlo, estudiarlo. Llegaron a una conclusión, y le digo, este método es más eficiente y eficaz que el mío. Puedo tener mejores resultados, menor costo de energía. Lo cambio. No importa que el año pasado ganamos, salimos campeones, con esa metodología, la cambio. Entonces hoy me encuentro con los jugadores de River de los 95, y decimos, profe, seguí haciendo los 8 de Momo, con los jugadores Peñalol de los 96, con las planillas de la fuerza, los jugadores de la Liga de Quito, hacer la reina, los jugadores de Danubio, con la primera temporada que habíamos hecho en bicicleta, o sea, que cómo, no, ya no hago más eso, ya no. Siempre estamos buscando la mejor metodología. Año... Pero hay apertura, que eso es lo sano, saludable. A mí me encontró la suerte de estar en un grupo americano en el 2007, en la ascensión de Qatar. Estaban aislados. El técnico anterior no lo usaba. Fossati me da la chance de decirme, profe, ellos están ahí, son... ¿Qué te parece? Yo hablé con ellos y le digo, Jorge sabe mucho más que yo de entrenamiento. Que trabajen con nosotros. Y ahí sacamos una metodología de entrenar el movimiento, no el músculo. Y hoy se usan las minibandas, las bandas... Yo ya lo conocí gracias a los americanos en el año 2007. ¡Qué barba! Sí, los americanos están muy adelantados. El cambio que tuvo Alemania fue porque Klinsmann llevó a los americanos a Alemania. Y el Bayern Múnich con los americanos. Y ahí fue que nos revolucionó para los profes. Y hoy muchos profes entrenamos movimiento, la fuerza funcional. Hoy en día tratamos... Después viene la priorización táctica. La prioridad en los tácticos, el correr debe ser táctico. Gracias a los GPS sabemos la distancia que recorren los jugadores. A eso iba a ir a la tecnología. ¿Cómo? Porque ahí hay todo un tema, ¿no? Está el desarrollo, está justamente ese tipo de elementos como valor agregado, pero después hay que saber usarlo, ¿no? Hay que saber usarlo. Porque no es lo que indica el GPS, sino cómo aplico lo que me dice. Yo le digo a los jugadores que el GPS que ponerse era la pelota. La que debe correr, la pelota que nunca se cansa y la que debe saber. Yo, gracias a la amistad que tenía el compañero físico del Bayern Múnich, le pido los datos del Bayern Múnich con semifinal con Barcelona. Messi, Daniel. Lorenzo Buenaventura, ¿estamos hablando? No, anterior a ello, el profe que trabajó conmigo, estaba con Keiner, tuvo con Vangari y tuvo con Heiner. Cuando vino Guardiola, viene el cambio. Y me pasa, no puede ser que un jugador mío corra lo mismo que Dani Alves, y solo que no tiró ningún centro, no supo jugar. De ahí yo saqué que la tecnología tenemos que no usarla como un fin, sino como un medio, apoyarnos. No te dice si corrió bien o no. Un jugador puede correr mucho y jugar mal. O sea que, y a veces nos pasamos para el otro lado, y nos guiamos demasiado en la tecnología sin tener en cuenta el juego. Y tiene que ser un... hay que apoyarse, nada más. Eso, ¿no? Buscar el equilibrio. Ahora, ¿dónde se pone la fuerza y la potencia? ¿Qué hacemos con las pesas? Porque hablamos, entrenar el movimiento y no tanto el foco en el músculo. Ahora, pero tiene que haber músculo para que haya fuerza, y tiene que haber fuerza para que haya potencia. Y claro, y fuerza es potencia por velocidad. Si no puedo mejorar la velocidad, y mejoro la fuerza, mejorando la fuerza puedo manejar, es una regla de multiplicación, puedo mejorar la potencia. Pero a la vez tampoco puedo sacarle mucho tiempo al técnico, porque el organismo consume energía acá. Entonces, hay que buscar que en 20 minutos ya haga una entrada en calor, un reclute muscular, tenga activado los... gane esa fuerza que quiero, y a la vez con el menor costo de energía. Ese es lo que estamos todos los profes hoy. Bien, y en la definición del papel a jugar y de las funciones, ¿dónde se fijan los límites? ¿Para qué? Para que el entrenador no se vea invadido. Para que el trabajo del preparador físico sea verdaderamente complementario. Y no que quienes deben trabajar como equipo, funcionen con recelo. Sí, es una brillante pregunta, porque hoy en día yo creo que nosotros somos más asistentes psicofísicos de los técnicos. Tenemos que trabajar mucho la prevención, ayudar. Yo creo que un buen técnico que sepa mucho de entrenamiento no necesita un profe. Con un buen fisioterapeuta... No necesita un profe. Sí, no. Si sabe bien de entrenamiento, no necesita un profe. Nosotros tenemos que adaptarnos. Los profes de acá tienen la humildad y la capacidad de adaptarse, aprender el fútbol, entender el juego, entender la idea del técnico, traerle algún ejercicio aplicado. Si el técnico dice, cabeceamos mano, hubo el juego aéreo, y vos poderle agregarle algún juego de duelo, de juego aéreo, que tenga validez, que tenga un contenido físico, preferentemente tal valencia, no exacto. Porque la idea es la entrada en calor, con los ejercicios de pase y las cosas, lo puede hacer perfectamente el técnico y hasta mejor queda. Los profes no tenemos que enojarnos si el entrenador hace la entrada en calor. Nosotros ayudarlo. Entonces, es un trabajo muy en conjunto. Lo que sí el técnico debe saber es que el tiempo máximo de duración de cada trabajo está limitado por el aspecto físico. Hoy en día se tiene que tener la fatiga bastante controlada, que no se nos dispare. Tenemos que individualizar dentro de lo colectivo. Eso. Estamos en lo colectivo, la idea del técnico, pero Mario Bardanca está pronto 60 minutos, yo 80. Ahí vamos individualizando. Esas cosas son las tareas nuestras. ¿Y con tiempos abreviados o con competencias cargadas, cómo se hace un entrenamiento individualizado? Hoy en día también a veces con controles de enzimas, CPK y la urea, te da muchos valores. Con un pinchacito, hay una radiografía, ¿no? Entonces, yo tuve miedo en dos jugadores y digo al médico, y exactamente, los dos estaban muy elevados, con riesgo de lesiones, y bajamos las cargas inmediatas. Bien. Entonces, también el control del sueño, no hay mejor método recuperador que el sueño, por más que inventemos lo que inventemos con agua helada, con esto, el sueño... No hay más crioterapia, mucho mejor es el descanso. Y hoy en día, lamentablemente, hay que ser futbolista a las 24 horas del día. Hay jugadores africanos en Europa con un potencial increíble. Están comiendo muy bien, entrenados a un nivel extraordinario que cada vez la diferencia va a ser mayor. El nivel que tienen los franceses, juveniles, no está escrito. No está escrito. No sé lo que va a ser con Francia en el futuro. Pero ahí hay un montón de componentes, porque usted habla de lo genético hasta después. Tema de alimentación, tema de recuperación, tema... Hay... En Qatar, hay una academia Aspire. Es impresionante, la mejor del mundo. Está Uruguay y disfrutó un torneo internacional. Pero la Aspire, antes llevó un equipo de africanos, jugadores que empezaron a ganarle a Brasil, a todo. Pero después empezaban a volver a su familia y tenían 20 años y no volvían más, se quedaban en África. Hoy pusieron esa academia en Senegal, con grandes profesionales, con buenos, comiendo bien. Y cuando juegan ese torneo, todos los años juegan un torneo, el Real Madrid, Barcelona, Boca, Fluminense, los mejores equipos de Italia. Y la final es Aspire Internacional, la academia Aspire. Contra Paris Saint-Germain, el otro año con Barcelona, el otro año con Real Madrid. ¿Y cómo hacemos ante eso? Cuando ellos van tan rápido y tienen tanto. Yo creo que... Por eso le decimos a los jóvenes, no se llega más como... Sin correr, los técnicos que acá no corrían. No, no, los técnicos hoy en día corren, trabajan. Para como los grupos ahora ya saben manejar los egos como nunca. Eso es un tema que me voy a detener, eso es interesantísimo. Ahora, hablando de entrenadores, me invito a compartir esto, profe. Un entrenador que laburó con usted, lo hace notar y saber. Pero fundamentalmente, a mí me parece muy interesante desde donde lo plantea. Él habla de capacidades y no de clichés, porque habitualmente se dice, ah, Valenzuela, el motivador. Él va un poquito más allá, a mí me parece muy interesante. Ahí está Gustavo Matosa que le dejó este mensaje para usted propio. No, me hace poner la piel de gallina. Un gusto saludarlos. Ante todo, sabés que siempre es un placer poder comunicarme con vos, Mario. Y más en esta oportunidad que sé que tenés de invitado a Ale. Y bueno, lo que te puedo aportar es que, antes de trabajar con Ale, todo el mundo me decía que era un gran motivador, que tenía siempre súper motivados a los jugadores. Y luego de trabajar con él y conocerlo, creo que esa virtud la pondría en el tercer o cuarto puesto. Pondría en el primero el gran tipo que es. La verdad que ha sido un placer trabajar con él y convivir como persona, como ser humano, es extraordinario. Un tipo generoso, bondadoso, siempre atento, siempre pendiente. Y creo que la primer virtud que tiene como profesional es que es extremadamente detallista. Me sorprendió muchísimo cómo trabaja al detalle. Cómo busca siempre la manera de sorprender, de seducir al jugador, para que el trabajo deportivo y físico sea desde la convicción y no desde la exigencia de la disciplina por la orden en sí. Así que estás ante un tipo que fue un gustazo trabajar con él, que es un gran tipo. Y como anécdota te puedo contar que es un gran deportista, creo que de los preparadores físicos con los que he trabajado, es el que mejor juega al fútbol sin duda. Es un número 10 maravilloso, que aparte hace goles, tiene un drible en cortito espectacular. No, no. Me hace poner la piel de gallina, Gustavo. Él es muy conceptuoso, muy elogioso, pero a mí lo que me pareció más interesante, más allá de cómo ha jugado el profe, el profe que mejor ha jugado el fútbol que yo he visto, pero él rescata la condición humana ante todo, pero la capacidad, ¿no? La capacidad. Porque está barbado, lo desmotivador es real. Claro, es un elemento que suma, que se suele, que empuja, que impulsa. Pero eso tiene que ser sostenido con un trayecto avalado justamente por formación y capacidad. Claro, esas cosas sí es la que te hace sentir exitoso. Yo creo que el éxito es eso, ser feliz, tener una buena relación con tu señora, con tus hijos, con tus familiares, hermanos. Esas cosas así con Gustavo, creo que esas palabras, la verdad, yo también trabajé extremadamente cómodo con él, un tipo extremadamente capaz, como lee los partidos, impresionante la lectura que tiene. Está súper concentrado en el juego, que me llamó mucho la atención. Concentración, qué interesante. Ahora, profe, ¿cómo se hace cuando está la barrera del idioma, la barrera cultural de las costumbres, para que el mensaje llegue? Yo, hasta el año 2010, tuve traductor en Qatar, tanto en Qatar como en Saudi Arabia, que era un egipcio, del español, él hablaba en español, y él traducía hasta mi gesto y todo. Y los árabes le pedían, por favor, que yo motivara después de la charla del técnico. Y se quedaban los árabes, y Zahid imitaba. Pero desde el 2011 en adelante, en inglés. Y el inglés mío es básico y como los indios. Yo a veces imaginaba, no sé si, la cara, los gestos. Y llegaba el mensaje. Raúl González me filmaba cada vez que yo motivaba, si no sé si era para reírse o mandarle a los compañeros. Pero yo igual se lo decía. Yo le habló con el corazón y le decía, Warrior, are you tired? Claro, claro. Y se notaba que había buena disposición, aceptación del mensaje y aplicación. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. En todos lados, he sentido que he logrado transmitir lo que sea con problema de idioma o... Incluso en Brasil, que fue lo que más me costó. Si hay un equipo que me costó más, fue Brasil. Inter. Pero por qué? Por la forma de ser de eso. Del brasilero. Sí. Muy bien con los tres argentinos, Guiñazú, D'Alessandro y Abondansieri. Pero el brasileño me costaba llegarle. Porque ellos son más... Sí. A veces yo veía que les decía 65% y venían trotando suave. Digo, está óptimo el trabajo porque si... Y se ponían las zapatillas y arrancaban a trotar y yo me enfermaba. Y yo quería que lo hicieran con el trabajo técnico a ese paso. Entonces me costó llegarle. Se reían de las banditas que hacíamos con las minibandas. Se reían y se daban la borrachina. Una vez cuando fuimos a jugar contra Quito, yo les decía que no había ido nunca. Vamos a entrenar como con tapa boca. A la altura. Para que sientan la sensación que la altura después va a ser lo mismo. Mentira. La altura es peor. Pero era... No que van a decir la prensa, vamos a hacerlo dentro del gimnasio. O adentro del Beira Río. O sea, es cosa que yo no la hacía por el que dirán. Yo no la hacía para el jugador. Fue el que más me costó fue Brasil. ¿Qué tan importante es la azotea? Ah, es el principal órgano a entrenar. ¿El principal órgano a entrenar? El cerebro. Primero que nada, el cerebro es muy cómodo. Quiere energía súper, nasta súper. Y no gastarla. Y le encanta estar cómodo y echarle la culpa al otro. Entonces hay que empujarlo, dedicarlo, llegarle... Y un jugador con confianza tiene energía, se cansa menos, es increíble. ¿Y cuál es el camino para llegar hasta allá arriba? Yo, honestamente, hice curso, fui con psicólogos, hice curso de psicóloga, hice un curso de coaching. Me di cuenta que yo no sé, soy incentivador nada más, espontáneo. No soy un motivador experimentado. Pero yo me baso en muchas cosas, que a veces el técnico habla en la charla y ya me dio un motivo, me dio un pie. El otro día me dio un pie, más si una frase que hice y ya hablé de esa frase. ¿Se puede contar? No, sí, hablaba de la felicidad, sacar de la presión, no sé qué, disfrutar y ya sé. Pero siempre yo de lo que... Eso de estar muy, muy, muy despierto y saber qué botón apretar, ¿no? Sí, una vez, yo siempre reafirmaba lo que el técnico decía, nunca contradecir. Ya con Fosati fueron muchos años, ya nos conocíamos. Una vez dijo él que los paraguayos eran similares a nosotros cuando jugábamos con Paraguay. Y yo dije, no, no estoy de acuerdo con lo que dijo. O sea, los jugadores, mira como diciendo, ¿qué va a decir? Y Jorge sabía que yo jamás iba a decir algo en contra de lo que había dicho él. Le digo, no, porque ellos dependen, ellos descienden de los guaraníes. Y los guaraníes, le robaban el oro, le violaban a la mujer y no peleaban nosotros. Cosas así, pero siempre algo se acaba de... Y a veces en forma payasesca, en forma de... Pero la intención es justamente sacar de foco, mover y generar la acción. Sí, yo al principio antes quería que los jugadores sean algo que no tenían. Cometí un error, yo qué sé, puse un cartel, es decir, vale más un gol que un diente cascarriento. Chino recoba. Y mentira, si el chino no le iba a pedir su agresividad. Yo quería que sea más agresivo y constante. Entonces, pues, ahí entendí, gracias al chino, a que hay que fomentarle el punto fuerte al jugador. Entonces, él hablaba de él, la potencia, del drible, la pegada. Reforzando que está bien. Sí, sí. No quiere hacer algo que no tiene. Y eso me costó. Entonces, pues, yo... Ficar a partir de lo positivo, desde ahí. Sí, entonces yo a veces le digo, me encanta él por la potencia que tiene. Me gusta Mario por el espíritu competitivo. Nunca vi antes. Él, por eso, un búfalo. Yo qué sé, cosas sí le resaltaba, pero no... Y, bueno, son cosas que se aprenden. Sí, hay que tener mucha perspicacia, mucha lectura de las situaciones, mucho manejo de grupo. Que ese... No es fácil gestionar los recursos humanos, no es sencillo. Una anécdota que nunca voy a olvidar. Mi abuelo me contaba que él tenía cuatro caballos, era carrero. Y los cargaba el carro, un carro lleno de arena o pedregullo, pesado. El carro se le venía para atrás. Ponía siempre una yegua mimosa, se llamaba dos al costado. Y esa yegua arrancaba la cerradura. Quedaba arrollada haciendo fuerza. Y mi abuelo nunca le pegó. Él, o sea, se golpeaba acá. Y entonces yo, cuando él me contaba, yo lo asociaba, ese animal está siendo el supramáximo. Está siendo más del 110%, del 100% de su fuerza. Y sin que le peguen. Yo iba a ser igual con mis jugadores. Y esa es algo que me queda permanente, que siempre intento no olvidar. Que mejor es más... Llegar desde la persuasión y saber llegar. Y hoy los jugadores son mimosas. Sí, son mimosas. Hacemos la pausa, profesor. Estamos abriendo la caja negra. Profesor Valenzuela nos acompaña. Enseguida volvemos. Dos cosas. La intención es detenernos en el tema ese de cómo manejar los egos, ¿no? Pero antes, ¿cómo era el trabajo de los ocho de momo? Que me quedó ahí la duda. ¿Cómo era? Yo en el año 92 traje un regalo para mi señora, para mi hijo. A mi madre le traje el aceite de oliva del avión. A mi padre una botoncita de vino del avión. Y me compré un libro, Carmelo Bosco. Carrera continua, velocidad variada. Era entrenamiento de la potencia aeróbica. Yo dije, pa, me traje la Biblia del entrenamiento. Me traje, eran los super. Y era un entrenamiento. Ese libro, al principio, demoraban dos años en traducirlo, en traerlo acá. En llegar acá. Entonces yo me lo traje. Y eran piques de 10 metros. Eran durante ocho minutos. Piques de 10 metros, de 30 y de 50. Yo después, al año, a los dos años me di cuenta que el pique de 50 no se adaptaba al jugador uruguayo. La hacía de 10, 30. Pero como duraba ocho minutos, corrían largo y velocidad, corrían largo y ese pique. Entonces le decía, hoy vienen, tocan los ocho de momo. Y le fue a ella, no, otra vez los ocho de momo. Y era ese trabajo. Y era vos corresponsable. Está bueno, está bueno. No debe ser fácil, ¿no? Generar ese estado de implicancia, ese sentido de llegar a dar el medio. Máximo en jugadores que tienen la vida resuelta. Yo, no sé, hoy, pararse delante de un Maxi, Viatri, Lolo, Gargano. Sí. ¿Y cómo motivar a esa gente? Es fácil, vos sabés. Jugadores de... Incluso a veces en Catar tenía a Raúl González que había jugado 19 años en el Real Madrid. A eso iba a llegar. Entonces, al año anterior había tenido a Keita, uno de Costa Marfil, no quería nada. Entonces le decía a los jugadores jóvenes, le decía lo opuesto. Le digo, no entren igual que Keita porque Keita está terminando su carrera. Ya es millonario, vos tenés 20 años, no lo imiten a Keita. Pero el año siguiente vino Raúl, que ganó todo en todos lados. Digo, no puede ser que Raúl entrene más fuerte que un joven. Lo usaba como ejemplo. O sea que siempre me agarraba el ejemplo bueno o malo... Sí, saber aplicarlo. Saberlo aplicar. Pero realmente a Cristiano Ronaldo, a esa gente... Raúl me dijo que nunca vio en 19 años entrenar a nadie como a Cristiano Ronaldo. Nadie. En el Real Madrid nadie entrenó como él. No es casualidad. O sea, son millonarios pero siguen con esa espina de entrenar más, de ser competitivos. Son extremadamente competitivos. Van por el éxito, siguen con esa hambre. Cuando juegas a la sesión uruguaya, venían y vos sentías que decían ganar. No le importaba el premio ni nada. Dejaban todo. Y honestamente se percibe. Se percibe. ¿Cómo era Raúl? A pesar de estos trazos generales, ¿no? ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo era el trabajo con Raúl? Incluso tengo una anécdota. El cacique Medina quería proteger la carrera. Y me pidió decirle a Raúl cómo es la cámara hiperbárica que tiene él para dormir. Entonces Raúl me dijo, son ocho motores, porque él tiene un dormitorio grande. Él dormía con oxígeno. Él tiene propia una cámara hiperbárica. Sí, sí. Que es lo que habitualmente ustedes buscan cuando van a jugar a la altura, de repente para hacer un trabajo previo, ¿no? Él me dijo lo que le había salido. Es extremadamente competitivo. Nunca sufrió una tarjeta roja y nunca una quinta amarilla. Jugó más de 1.050 partidos en su carrera. Pero extremadamente inteligente. Siempre resolviendo la mejor opción, la más fácil y la más eficiente. ¿En el juego y en el entrenamiento? En el entrenamiento tenía que controlarlo. Yo en eso, con la edad que tenía, esperaba que sea más inteligente. Digo, no Raúl, hoy cuatro nomás. Quería hacer las ocho igual que los otros. Yo le decía, lo llevaba, tiene problemas de la columna, hay que masajearlo todos los días, pero realmente entrena. No es casualidad que fue tan exitoso. Ahora, capacidad hay que tener, ¿no? Para mantener nivelado al grupo y hacerle entender a él, que no es nadie, que va a tener que hacer las ocho y que hoy Raúl va a hacer cuatro. Sí, y Raúl ganando cuatro millones al año y el otro ganando dos mil dólares por mes. Y entonces, es fácil. Y lo he motivado por el premio, lo he motivado por su carrera. Sí. Si habrá que leer la realidad constantemente, ¿no? Sí. Es increíble decir. O sea, la verdad que hay personas más kinestésicas, visuales, auditivas. O sea, yo en ese sentido, motivo general, y le voy de frente al jugador. Nunca vea, si bien yo tengo que ser fiel al entrenador, soy fiel primero al jugador. Yo antes decirle a un jugador que trato de convencer al suplente que no está jugando, que un jugador va a tener 700 partidos en el año, en su carrera, digo, profesional, que hoy va perdiendo un a cero, pero va a tener 700 partidos más, que no hay mala intención del entrenador, que a veces la duda es mínima, entre juega uno y juega el otro. Y bueno, a veces está inmotivado, porque yo sé que todos quieren jugar. Y bueno, pero le digo la verdad, cuando el jugador veo que no lo convence, le digo que no quiere, le digo, mirá, le voy a hablar al entrenador, le voy a decir esto que me está diciendo, para que sepa el técnico. Se le digo jugador a... Se abota un camino en el medio. Sí, sí. Hablando de jugadores, hay uno actual que también se hizo presente, dijo lo suyo, a propósito de convivencia y de motivación, hay que estar Lolo. Bueno, Valenzuela, acá para mandarte un beso muy, pero muy grande. Bueno, sé que te están haciendo un homenaje, creo que las grandes personas que aman tanto al fútbol como vos se merecen un homenaje en vida. Así que nada, mandarte un beso grande. La verdad que ha sido un gran referente en mi vida, te conozco hace muchísimos años, de aquellas épocas en la selección, que seguramente tendrás muchas anécdotas para contar ahí. Te habla el queridísimo Tren Bala, como así me apodaste en aquella selección, que tanto recordamos por el gran grupo que había. La verdad que ha marcado mucho mi vida por ese empeño, por esa fuerza que siempre nos diste a todos para salir adelante. Así que te mando un abrazo grande y la verdad que me pone muy feliz ese homenaje porque realmente te lo merecés, por lo que sos como persona principalmente, y después por lo que querés al fútbol y amás el fútbol. Un beso grande, vamos arriba, profe. Mario, me diste ya más sorpresa. Se usa eso de los apodos, de generar, asociar imágenes, justamente para mover fibra. Sí, 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 no tenés más días. Llegaba la selección de Uruguay bajando ahora en el Mundial y le mando al Cebolla. Acá estoy viendo bajar la selección uruguaya y le puse un tanque de guerra, el tanque, el Panzer VII, el último tanque alemán, con el número 7 de Uruguay bajando. Cosas que a veces le sale de uno de adentro. Pero Lolo, nunca me olvidar, yo tenía en ese reasco en la Liga de Quito. Le decía, la pantera asesina de Tambillo, músculo hasta las pestañas. Y nosotros jugar acá a Ecuador, Uruguay. Y yo decía, tres meses atrás estaba con reasco, conocía la forma mía de... Y yo le decía al Lolo, tren bala, encaralo, porque estaba Juan Dulice de la Cruz por la derecha y me dice reasco por la izquierda, lateral izquierda. Ah, estaba con perfil cambiado. Yo no lo miraba al Neisser porque le decía, tren bala, decía al Lolo, encaralo que no te puede parar, encaralo que no te puede parar. Y le dasco me miraba y yo de reojo, sabía que me estaba mirando y me decía así. Y yo no lo quería mirar. Y me decía, te conozco Alejandro, me decía. Claro, claro. Uruguay viene un centro del Lolo, gol de Carlos Bueno. Pero es bien tomado eso por los jugadores, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, yo soy feliz. Que se generan esas complicidades, ¿no? Sí, sí, sí. Yo un día, estábamos concentrados en Danubio, y llegó la policía. Estábamos en Pinar. Y la policía, ¿qué pasó? Y habían ido hasta la esquina a jugar un pool y un joven no sé qué le insultó al Pato Sosa, y el Pato Sosa, pum, pegó una piña y lo... Y entonces Pato me dice, ¿y vos lo utilizaste a salir? Sí, sí, yo lo utilicé. Mentira, yo no sabía nada que me había salido. Estábamos, se descargó conmigo, estaba yo por dentro para decir... Pero... Yo creo que son detalles menores que lo hago desde... Si me hubiera dicho, si me hubiera autorizado, tampoco hicieron nada malo, porque fueron hasta la esquina, pero... Es más fuerte que yo. No, pues está... De alguna manera lo que uno pretende entender es ese grado de involucramiento, ¿no? Sí, sí. De ponerse en el lugar del otro y también de explorar para buscar y encontrar las condiciones de funcionamiento que permitan sacarlo mejor. Sí. Porque en la medida que los jugadores se identifican... Yo digo que 2 más 2 es 5. En un buen grupo 2 más 2 es 5. Y en un mal grupo 2 más 2 es 3. Porque hasta un mal jugador en un buen grupo aparenta ser más. Y que la suma, que priorizar el nosotros, ¿no? El yo. Antes de preguntarse qué pueden hacer por mí, no, no, no. ¿Qué puedo hacer yo por el grupo? ¿Qué significa trabajar con el gurí, profe? ¿Con el hijo? ¿Cómo lo han hecho en algún momento? Sí, ahora justo, para mí, mi mayor orgullo que tengo es mi hijo. Y la verdad fue, de toda mi carrera, lo que más disfruté de mi carrera fue en Danullo cuando trabajé con él. Trabajé con él y fue increíble, la verdad. Increíble. Yo dije a Luis, mirá, los cargos de confianza tiene que pagar uno, la pagar yo a mi hijo para que... ¿Con Luis González? Sí, con Luis González. Que me ayude. Yo para darle trabajo con la utilería, que me ayude con el material, armamos un circuito acá. A mí me da mucha energía. ¿Y él? Y bueno, después como Luis le pidió que iba a hacer video y eso, y Luis logró que le ayudaba a él y hacía la charla de la pelota quieta, estaba más nervioso yo que él. ¿Cuándo hacía la charla de la pelota quieta? Sí, Luis le daba la responsabilidad, le daba el material para que encontre a favor. Y la verdad, Agustín, planificála, no improvise. Yo nervioso cada vez que decía, pero bien, bien, porque estoy bien. Qué barro, qué barro, son esos regalos que va permitiendo el camino. ¿Cuántas copas tiene, profe? Fua. Fua. 14 medallas tengo en Al-Zap en 7 años. Campeones, la Liga, la Príncipe, la Copa del Emir, Champions. En la Liga de Quito son 3. La Liga, Sudamericana, Recopa. En Inter ganamos un clausura nomás, perdimos la final después de Peñarol. También, Apertura, Campeón Uruguayo. 20, capaz. Con ese medallerío, los de Turbante, el Pozo Petrolero se los hubiera regalado, me imagino. Locos de la vida, ¿no? Sí. Muy valorado el trabajo. Ahora, lo que me queda más allá de eso, que es que, o sea, se busca ser competitivo y se compite para ganar, está claro. Pero me parece que el éxito, cuando se pase la raya, no va a estar dado justamente por la cantidad de las medallas, ¿no? No, yo a todos lados que voy, cuando voy a dar una charla, cuando me presenté al plantel de Peñarol, le dije que soy un disléxico, que no, yo no me he visto, me tapo, que soy un tipo ansioso, pero que soy extremadamente exitoso, altamente exitoso. Entonces le digo, yo sé lo que está pensando Massi Rodríguez en este momento, diciendo, este petizo compadre. Te lo hubiese dicho, mundialista. ¿Qué está diciendo este petizo compadre? Entonces le pongo en un pizarrón, del 1 al 10. Mi carrera como profesor de educación física, 4,8. Perdí más de lo que gané. Mi salud, 6. Ahora mi relación con mi señora, 10. Con mi hijo, 9. Con mis amigos, mis hermanos. Hago una profesión que, pasión. Yo no trabajo, hago lo que me gusta y todavía me pagan. O sea, que perspectiva. Entonces, hago un promedio de todo eso y me da 8,5. Y eso es altamente. Entonces para mí es el verdadero éxito. La amistad, estas cosas y eso. Uno lo asocia a algún lado y no va por ahí. No va. Hay cosas mucho más importantes y valiosas que ganar o perder un partido. Está bueno, como mensaje final está muy bueno. Bueno, valoramos mucho, profesor. No sé qué andas leyendo. Si el arte de la guerra, Sun Yu, qué tal qué andas leyendo en este momento. Siempre estoy leyendo algo. Sí, ¿no? Para aplicar. ¿Saben que a veces me gusta terminar las cosas con una...? Y la otra vez leía a los jugadores, cuando aprendimos con Atlético Paranense, aprender de la derrota. Del fracaso, lo que era. De que es una sensación, de que no son ellos. De que son valiosos. Hablé todo de qué aprendimos de ese fracaso. Tener humildad, de aprender. Y terminé, que a veces decir, no sé si bien o mal, porque a veces uno da una reflexión buena. Y termino diciendo, aparte de todo, perdimos partido. Imagínense en ese hombre que tenía nueve hijos y se enteró que era estéril. Ese es el problema. Terminé con él. Parate. Entonces, si borré todo lo que dije anterior, capaz. Pero no, rompió el hielo y de alguna manera... Sí, sí, sí. La orientación de los mensajes, eso es lo más sano. Nosotros fue un gustazo. Valoramos mucho el tiempo y las vivencias compartidas. Y lo mejor, y calla, profesor, para rato. Por más que quedó ahí picando la posibilidad de un retiro prematuro. Pero el tiempo lo dirá. Siempre los afecto, ¿no? Primero que nada, yo estoy disfrutando del grupo. Me siento identificado con los jugadores. Siento placer. Estoy deseando que llegue el día de ir a entrenar. Y bueno, eso es lo que estoy valorando y disfrutando de momento. Después, yo los quiero. Los jugadores ganan o pierden por igual. No me interesa el resultado. O sea que, muchísimas gracias por la nota. La verdad me siento extremadamente feliz. Con gusto. Y bueno, será hasta que usted lo diga. Hasta que Peñarol lo determine. Los resultados, la competencia, el tiempo. Veremos, pero que sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. El profesor Alejandro Valenzuela nos acompañó. Abrimos la caja negra. El reencuentro después de esta jornada soleada y acompañado por la naturaleza. Por la fauna y por la flora hoy. Nos reencontramos la semana próxima aquí en TV Ciudad. El profesor Alejandro Valenzuela. No. No.